¿Qué mierda? ¿Me snipearon? Pero ese güey no pudo haberlos matado Mi compañero se está redesplegando Espera Esta vez no Ya la vieron, ya la vieron ¡A la verga! ¡Tira el vato! ¡Tira el otro! ¡Tira los dos güey! Pero está agachando la vena Uno a la torre ¡Tirado también güey! ¡A la verga! Mejor el sniper de México en acción, Tim Chao Oilo Como dijo Pero un survival completo completo y muy chingón A ver mi gente, chihuacu madre todo Venga a una vez, ¡Tirado! ¡Tiro! ¡A hablante de mí! ¡Tiro! ¡Tiro! Vean el full rata güey ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Si cierra! Dos por fuera, dos por fuera, dos por fuera Para lo que le acaba de hacer ese wey Me hace usted por mis armas Mames wey En el aire wey Ay, ¿quién disparó? Ah, me puse un pinche mono de estos culos ¿Dónde está? No, te mames Abacía el piloto wey No, seas mamón, ve, ve, ve ese wey Me hace barro de seguridad Enemigo entrando en el área ¿Qué perra pasó ahí? ¿Mate a tres? ¿Cómo chingados, güey? Ahora te revivo con las moneditas Oh, me lo chingué, güey Buena, buenísimo O sea, ¿cómo es eso, güey? No mames, me mame, güey No mames, me agarró, güey ¿Cómo me agarró? Pues ya vimos ¿Qué perra? No mames, qué buena, güey Qué biche mal, güey Le mamaste Pensé que había quedado afuera Ya no le moví, güey No No, no no, 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 no Hija, jija, jija, jija No, no no Ah, jajajaja Stealthy Beaner Parece que el mago nos engañó una vez más Cierto mami, mi amor Ahora con que pendeja pendejada me vas a salir Yo sentí feo wey Es que no habla wey, que esta haciendo de pinche calceta Esta troleando Pinche estupido inútil Contéstame perrela que chateo Eres tu cabrón, ya basta de tanta mamada Que me haces Es que cuando se iba a correr Mamames me dejo wey, what the fuck Mamames me dejo wey, what the fuck Hoy voy a convertirme en un criminal, yo no creo en nadie A menos que me convierta en un muerto Que pendejada ¿Qué te paso bebe? ¿Qué te paso bebe? ¿Qué te pasa de cosas? El bote me pichaba arriba a la izquierda El bote me calla Cállate la verga Deja de hablar cabrón Me vale verga si me tarda a Paquito no wey Ve, caja de suministro de esto No, 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 no Ya vale, vale Mira como el chango se dibuja ¿Otro es el bote? ¿Otro es el bote? Si, tiro a otro ¿Atrás a mí? ¿Qué verga? ¿Me snipearon? ¿Dónde está, güey? Güey, está debajo del mapa Está dentro del mapa, güey No mames, cabrón Ya decía yo, güey, que las balas las vi salir de la pared De la pared, yo también las vi salir de la pared, güey No sé Hombre, gracias, güey Cada madre, cabrón Con el botemóvil invisible Güey, ¿por qué no salió esta mamada? ¿Qué pedo con este juego? ¡Uve, pendejo! ¡No hagas que idiota! ¡Pedate, güey! ¡No mames, pendejo! ¡No me voy a salir volando a la zona! Mira cómo el chaco se inunda Ah, acá se me hicieron cagada, güey Aquí ¡Lol! ¡Te atropelle! ¡Lo mataste! ¡What! No sé qué, me está matando el alien que está en el centro, güey Ahí están tus primos Están tus primos, David No te muevas ¡Ay, güey! ¡Verga! ¡No mames! ¡No mames, pues! ¡Fue un misclick, güey! ¿Qué te dije, cabrón? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Es que estaba... ¡Estaba alteando, güey! ¡Verga! ¡Ya me salió! ¡No mames! ¡No mames, misclick, si te has encontrado al pinche gordo! Porque estaba haciendo alta, güey Y le piqué al mouse Y disparó, pendejo ¡No mames! ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡Hey! ¡Gracias! ¡No mames!